Congelado y no lo he pensado No existe nada que me dé mal Privado, extraño, preciado Presencia interna de libertad ¿Qué viene el sal? Y no sé tu nombre No sé tu nombre No sé tu nombre Para estar sola Si no me escucho, no vivo el mundo Y no quisiera ni imaginar No encuentro sus destinos Me engaño tanto al divagar En soledad Si no sé tu nombre No sé tu nombre No sé tu nombre Para estar sola Me encuentro aquí Rodeado de la piedad Me gustó así Extrema sensibilidad Me saca y encontrate Sin preguntarle Sin preguntarle Perfecto, hermoso, vestido Que es solo calma Verazgo Mi soledad Y no sé tu nombre 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 Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre ¡El de María!